buenas a todos bienvenidos a mi canal soy de cagamers en esta oportunidad les voy a estar trayendo una guía ofensiva para lo que viene a ser las guerras más o menos les voy a estar dando una pequeña guía de cómo estar preparados tener los slots o las marchas ya prontas ya las tienen que tener este configurado de antemano para que sea más ágil el tema del envío de las unidades a batalla bien acá ya tengo tres como verán pueden elegirse a la vez las unidades bueno vamos a empezar lo que vamos a estar haciendo es por ejemplo acá tienen los 1 que los 2 no me dejaré elegirlos vamos a enviarlos todos a casa si ustedes lo pueden aprovechar y apreciarlo y voy a aprovechar este tiempo para invitarlo a dos proyectos el primer proyecto como ustedes ya saben el del reino 1135 reino hispano todos aquellos que estén interesados en venir hacia o sea en migrar a este reino pueden hacerlo en determinado momento se va a estar cerrando la migración porque nos vamos a estar concentrando en lo que viene a ser el reino versus reino y no vamos a tener tiempo aceptar más gente o sea vamos a estar coordinando con la gente que tenemos y la verdad gente nueva puede distraernos un poco las alianzas que son las km son familia km hay como 4 de 4 a 6 creo son un total de 6 alianzas más o menos para que ustedes vean no más les voy a estar mostrando si yo pongo ahí km bien vamos a estar viendo todas las km porque con mayúscula m que ahí va y van a poder ver que son varias alianzas bien km3 km4 km2 km1 km e y hasta km6 y no sé por qué 6 sino 5 debe ser algunas de estas otras debe ser también de nosotros de km debe ser eso también bien somos varias alianzas de habla hispana con muchísimos jugadores activos alrededor de 400 jugadores o más se dice que son 700 cuentas en total algunas son cuotas secundarias de jugadores que están en las alianzas principales por eso no son 700 jugadores son menos pero se puede estimar que somos bastantes estamos en la etapa 2 la etapa 2 dura 3 días pero ya vamos nos queda un día y luego la etapa 3 serán 3 días más si no me equivoco luego de esos 4 días 23 horas se estará cerrando el tema de la migración así que si piensan migrar al reino háganlo lo más pronto posible bien voy a estar dejando el disco en los links de abajo en la descripción le voy a usar el link de los grupos de discos lo voy a dejar en la descripción también el otro proyecto si quieren un proyecto bastante más nuevo va a ser el proyecto del reino 1341 que es el líder de esa alianza la alianza furia latina que es un suscriptor me ha pedido y yo le ofrecí también si quería que lo apoyara y bueno lo estoy apoyando si ustedes quieren migrar también va a estar el discord de la alianza ahí abajo se conectan se comunican con ellos migran y coordinan bien como verán en el reino vs reino vamos bastante bien 495 millones de puntos contra 254 del segundo y 222 del tercero o sea eso es para que vean la actividad de este servidor vamos a empezar con lo que viene a ser la guía de ataque bien como les decía tienen que tener los slots prearmados vamos a poner algo así para que ustedes puedan verlo bien van a tener 5 slots en el primer slot ustedes pueden poner tropas surtidas bien en el primer slot yo uso a excipión con osman lo que pueden hacer ustedes acá es poner tropas surtidas al inicio cuando ustedes sean jugadores bastante nuevos ya que si somos free to play como somos la mayoría de los hispanos o los latinoamericanos que no ponemos casi nada bien y lo ponemos muy poco con ciertas cosas ustedes lo que tienen que hacer es centrarse en comandantes tipo líder que pueden enviar tropas surtidas al inicio pueden tener a excipión osman o algún otro comandante de este tipo de líder y lo pueden combinar con cualquier otro comandante o sea los comandantes líder van bien con cualquier comandante sea arquero sea de soporte puede ir bien con juana de arco con loar con boudica con cualquier tipo de comandante también al inicio después lo ideal como yo lo uso es una recomendación excipión que lo tengo nivel 50 con osman que anda en el nivel 40 si no me equivoco con todas sus habilidades maxeadas osman no todas creo que van 3 no más pero lo estoy maxeando de a poco lo van a enviar cuando van pvp a campo abierto lo van a enviar con tropas surtidas ahora si ustedes van a enviar un saqueo a una ciudad van a estar usando vamos a despejar van a estar usando a este comandante bien a los comandantes tipo líder los van a estar usando para asediar ciudades así que los van a usar para poner todo lo que sean máquinas de asedio cuando ustedes vayan a saquear la ciudad de otro jugador o a quemarla les va a convenir que si tienen todas las marchas o sea las 5 marchas y tienen comandantes bastante bien de infantería, arqueros y caballería que ustedes envíen a excipión el africano y osman o cualquier otro tipo de líder que tengan que lo envíen con las máquinas de asedio ya que este tipo de comandante también van a fijarse y lo van a poder ver ustedes que nos va a decir conquistando que son los comandantes que son excelentes para atacar ciudades y nosotros lo que necesitamos también para atacar las ciudades es muchas máquinas de asedio ya que las máquinas de asedio son más fuertes contra lo que vienen a ser las guarniciones, las torres de vigilancia o sea el muro, todo lo que es defensa de la ciudad todo eso que tenemos que tirar defensivo va a ser muy bueno lo que son débiles contra las otras unidades o sea infantería, arqueros y caballería por eso vamos a complementarlo con la infantería con el comandante Sun Tzu y Eulji en su momento si los tienen con los arqueros y con la caballería por eso son 5 marchas ahí ustedes dirán son 4 marchas pero la adicional es Juana de Arco con algún otro comandante si lo tienen a Ricardo pueden mandarlo a Ricardo que sean dos comandantes del tipo soporte lo que van a estar haciendo es curar unidades y en el caso de Juana de Arco nos va a estar dando una gran bonificación con su habilidad activa que ya la voy a estar mostrando ahora para que ustedes la vean que acá nos va a estar dando bono de salud de la infantería un 30% bono de defensa de la caballería un 30% bono de ataque de los arqueros un 30% estas habilidades van a ser por segundo porque acá nos dice 30% aumenta el ataque de unidades de arqueros en 30% y obtiene, no nos dice y aparte obtiene y obtiene furia adicional por segundo esto durante 2 segundos si se da así o no no lo sé bien pero si no me equivoco vamos a tener por segundo ese 30% y con la pericia va a aumentar a 4 segundos o sea durante esos 4 segundos por segundo vamos a tener la bonificación del 30% si me equivoco y ustedes lo han comprobado déjenmelo en los comentarios aquí abajo bien y lo estaré estudiando porque como yo siempre les digo aprendo tanto de ustedes como de ustedes de mí yo hago recomendaciones pero no soy el dueño de la verdad este bueno volvemos a los slots el por qué tenemos 4 y luego el quinto bien como les dije el primero pueden mandarlo con tropas surtidas si van a sitiar lo que viene a ser la ciudad de un jugador con todo máquinas de asedio nada más le ponen asedio a esta primera marcha o la pueden usar como última en lugar de las marchas las van a hacer como ustedes quieran su preferencia yo la segunda marcha la tengo con toda infantería la tercera marcha la tengo toda con caballería y la cuarta marcha con arqueros la quinta marcha como les digo con soporte bien que en este caso como la voy a estar usando con tropas surtidas la mando con Julio César o con otro comandante tipo líder que tuviera de mayor nivel tener las habilidades maximales de Julio César sería lo ideal pero si la tuviéramos los usaríamos con Excipion en la primera marcha y a Osman en la segunda o variaríamos bien vamos a mostrar lo que sería bien ustedes hacen así van a enviar enseguida al campo de batalla la pueden cliquear acá lo eligen y lo arrastran y los van a estar mandando hasta donde ustedes quieran luego les voy a estar mostrando también otra elección fácil de los comandantes vamos a elegir la infantería por ejemplo vamos a mandar aquí tengo una marcha ocupada por recolectores así que no voy a poder mirar las cinco marchas pero lo ideal también en una batalla si ustedes pueden y quieren sería enviar las cinco marchas bien sería muy bueno que lo hicieran bueno están en una guerra grande o sea tienen que enviar todo o sea es a perder o ganar si ustedes pierden los van a quemar pues van a hacer mierda entonces no es a medias tintas esto usted como sabe las guerras son así bien como usted sabe los comandantes tipo líder y en este caso jugana del arco vienen a ser comandantes tipo tropas surtidas después tenemos a los comandantes como Sun Tzu Ebullji German y Kuzunoki Belisario Pelayo y Bailbars que son comandantes especializados en un tipo de tropa por eso enviamos a Sun Tzu con Ebullji a la infantería porque tiene bonificaciones para la infantería y enviamos en este caso a Ebullji primero perdón lo enviamos primero porque Sun Tzu lo enviamos primero en el caso de la infantería porque tiene una bonificación perdón tiene la habilidad activa que va a estar causando daño a tres unidades en forma de abanico y en este combate tipo de alianzas o sea ustedes no van a atacar solo una tropa sino que van a atacar varias y si le pueden estar dando daño a más unidades es mejor bien si ustedes le pueden estar dando a tres unidades daño en el mismo momento va a ser mejor para ustedes no olviden que el objetivo en una guerra es aniquilar las tropas del enemigo luego quemarlo hacerle mierda a la alianza por decirlo de una forma que pierdan y se quieran ir del reino o unirse a ustedes la mayoría de las alianzas lo que hace bueno es queman otra alianza logran que algunos miembros se les unan y otros abandonen y se van a un servidor nuevo esto sería lo de los slots bien recomiendo tener los 5 slots así uno con comandantes tipo líder para las máquinas asedio si te van a sitiar o asediar porque también el asedio va a ser para las banderas va a ser para la fortaleza todo lo que tenga defensas en ese sentido también nos van a servir en esos temas vamos a hablar de los tipos de forma que tenemos de movilizar a las unidades bien rápido que les decía ustedes pueden hacer esto pueden marcar en el objetivo si van a atacar bárbaros y eso pueden marcar para que mantengan la posición luego de terminar el ataque pueden marcarlo o desmarcarlo ahora ustedes marcan el objetivo aquí abajo tienen este botón que dice para seleccionar todas las tropas seleccionan nos vamos a seleccionar el recolector 190 de puntos de actividad vamos y atacamos de una bien siempre vigilando que la caballería no sea el primero en llegar acá va a llegar si no me equivoco Excipión ya veremos el comandante que aparece el primero fue Excipión el segundo fue Belisario siempre la infantería como les digo en realidad lo ideal acá sería que es un Zúfera primero la infantería es el ejército tanque bien es el que tiene que recibir el daño bien esa es una de las formas de movilizar a las tropas otra más rápida ustedes tienen así en la computadora si ustedes juegan desde una PC le van a dar doble clic y se van a seleccionar las cuatro unidades si están en el celular en el celular como yo le dan doble toque rápido tocan dos veces bien rápido o varias y se van a seleccionar las cuatro unidades luego arrastran y se van a estar moviendo hacia donde ustedes quieran es otro tip también para que se muevan rápido seleccionan de vuelta van acá bien selecciona bien rápido y ahí les da para atacar ¿ven? van a atacar las unidades el primero que va a llegar si no me equivoco si no se atrasa es un zoo y va a ser tanque bien eso va a ser muy bueno esto le va a ayudar a que se muevan bastante rápido en el mapa ya que reaccionar lo más rápido posible defenderse o atacar muy rápido le va a estar sirviendo belisario sobre todo nos sirve en el caso de matar recolectores por ejemplo yo que sé estamos en guerra la otra alianza se durmió encontramos recolectores vamos con belisario y se lo atacamos bien también podemos utilizar esta estrategia decir bueno yo dejo tropas supuestamente regaladas para que el enemigo me ataque y en realidad yo lo estoy esperando al enemigo con infantería porque él va a tratar de hacer la misma estrategia venir con belisario atacarme bien vamos a atacar porque se ve que acá entró en batalla pero se quedaron quietos los otros va a querer atacarme para causarme bajas bien entre comillas y yo lo que puedo hacer es estar esperándolo con infantería si él viene con caballería sería una buena opción tratar de realizar emboscadas yo lo espero acá con mi sunsu medio cerca con caballería con belisario que es bastante rápido este comandante bien lo hago medio cerca de una bandera mía al ser una estructura como ustedes saben el comandante va a ir bastante rápido las otras no las tengo vamos a poner por ejemplo bien acá tenemos al amigo que ya está reforzando y por ejemplo él me viene a atacar acá yo puedo hacer esto tengo a belisario ahí voy pum ataco como sale una estructura va a ir a atacar bien rápido y me va a ayudar con la unidad de infantería podría hacer una estrategia un tipo de emboscada tener tropas ocultas que el enemigo piense que yo estoy recolectando sin darme cuenta sin haberme percatado que estamos en guerra yo lo hice un par de veces en otros servidores más viejos en el 1002 cuando estuvimos en una guerra con una alianza con la que empecé lo hice porque me atacaban los recolectores y luego se me prendió la lamparita y empecé a realizar este tipo de emboscada venían 2, 3, 4 jugadores con unidades de caballería a atacarme y los esperábamos con compañeros le hacíamos esta emboscada y por lo general le ganábamos porque por lo general la infantería le va a ganar a la caballería es obvio que si son demasiados y nosotros tenemos una o dos tropas nomás de infantería y de caballería nos van a ganar siempre el número también influye en las batallas otras cosas que también ustedes van a poder estar aplicando utilizando son las bonificaciones bien durante 12 horas me van a dar un 5% de ataque adicional o de defensa parece poco pero todo rinde también lo que podemos hacer es esto aumenta la capacidad un 25% o sea mis marchas las 5 marchas esas que yo les mostré van a tener un 25% más de tropas en vez de enviar quizás 165.000 o 180 voy a estar enviando 200.000 unidades eso también me va a servir puedo utilizar esta otra también para que tenga tropas engañosas si me quieren venir a a explorar a mi ciudad bien yo les voy a estar mostrando una mentira por decirlo de una forma que va a decir que yo tengo el doble de tropas de lo que realmente tengo son estrategias de engaño que uno puede ir usando en el caso de una guerra bien lo más importante de todo es tener una buena coordinación entre los jugadores de la alianza que los líderes este el líder y sus R4 sean gente responsable que coordine bien que sepan de estrategia en este sentido que también se ayuden a crecer bastante rápido que tengan buenos comandantes a la larga que se vayan centrando en tener los comandantes con sus respectivas marchas después otra cosa que van a poder estar utilizando son lo que vienen a ser las runas que nos van a estar dando también bonificaciones en el tema de ataque defensa y salud también velocidad o sea todo esto nos va a estar sirviendo no sé si acá estarían apareciendo creo que los si están los guardianes acá están los compañeros esperando para para atacarlos bien para ser guardianes este tip ya lo di en otro video como conseguir este puntos de experiencia acá tienen 7 guardianes si no me equivoco por 7000 puntos de experiencia que le están dando cada uno bien son bastante puntos de experiencia en el templo perdido les va a estar dando cada guardian 10.000 puntos por 7 son 70.000 puntos de experiencia que le están dando en un solo ataque yo voy a ver si puedo venir hacia acá no me va a dejar porque está el paso de nivel no lo tenemos y bueno son cosas que pasan como les mostré ahí en los guardianes luego van a ver unas runas que no sé si yo tengo alguna activa no me parece que no pero como les digo luego van a estar apareciendo las runas y ya las más o menos las conocen son como unas piedritas que le va a estar dando bonificación de 5 7 de 5% de 7% y de 10% en lo que les digo salud de las tropas ataque de las tropas defensa de la tropa velocidad de las tropas también les va a estar dando obvio que lo que viene a ser búsqueda que si no me equivoco es exploración o algo de eso nunca entendí bien que es búsqueda pero debe ser algo de eso de los exploradores también les va a estar dando para recolectar más rápido ciertos recursos alimentos piedra oro madera también van a tener otra que les va a estar dando para que recluten unidades más rápido les va a estar dando también otra bonificación para que ustedes recuperen puntos de acción más rápido para que sanen sus tropas más rápido todas esas cosas les va a estar dando las runas esa sería otra opción que tendrían si tienen templos santuarios van a tener esas buenas bonificaciones como les digo ustedes pueden hacer emboscadas también lo que va a influir mucho van a ser las tecnologías de su alianza que van a ser el tema como ven ataque de la infantería ataque del arquero ataque de la caballería ataque de las unidades de asedio bien acá el libro de batalla nos va a mejorar la experiencia obtenida todas estas acá tenemos la defensa que ya están al máximo se está subiendo el ataque porque van a tener en una ataque en el principio esto creo que es velocidad velocidad de marcha en la defensa y esto otro ataque de nuevo más adelante otra vez defensa y luego vamos a tener estas cosas a lo último que todo esto nos va a estar sirviendo para nuestras tropas bien también otra cosa que va a influir vamos a enviar todas a casa van a poder entrar así espero que les haya quedado claro el tema del tip de cómo mover sus unidades en el mapa tiene esas dos formas que va a ser más rápido después otras noticias que nos han dado que los slots esto que les hablé de las marchas bien que las pueden tener predeterminadas las van a estar también guardando en el tema de lo que viene a ser lo van a poder estar usando también acá en las misiones de las expediciones vamos a hacer algunas boludes de esta a ver si me la deja usar vamos a ver como ven los sesgos nos lo va a dejar usar vamos a poder seleccionar hasta un máximo de 5 marchas como en todos los casos caballería casi van a poder ver lo que yo les decía ahí bien vista previa acá como verán está reforzado acá tenemos que ver son nivel 5 va a estar complicado ¿no? igual no van a morir tropas comprobarlas no voy a perder nada así que vamos a ver qué pasa esto solo para que lo vean ostras esta -a lo que hicieron para que lo vayan por lo que se va a hacer rabia nos caemos chumata l chumata 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 la c Vamos a ver que tal nos va Como ven Zunzu le va a estar pegando varias tropas Vamos a ver si nos da el tiempo y eso Para ganar Son T5 contra mis T4 Ya veremos que pasa Juana está aguantando bastante bien Creo que no recibe daño directo Zunzu está bastante ahí Como que cae uno de ellos Voy a poder reforzar otras Va a venir bastante bien Ahí cae una Ya cayó Vamos a tirar esa otra No pudieron tanto se ve Bien pero bueno, está ahora, disculpen esto siempre algo tiene que pasar si no lo soy yo bueno, no hay como vino funcionó más o menos para que tengan una idea de cómo sirven ciertas marchas se supone que son son T5 como comandantes de buenas habilidades 57, 57 hay que ver qué tienen sus habilidades a qué nivel, no? tendríamos que ver pero ya más o menos van teniendo una idea que cosa por no cambiarlo antes pero bueno, está a veces pasa, no? bueno, no le voy a alargar más lo voy a dejar por acá el video espero que les haya servido la guía temas de emboscadas los slots el ataque las bonificaciones ya les mostré las bonificaciones que pueden usar las runas que pueden estar usando también todo eso les va a estar sirviendo y bueno escucha música de fondo ahora y bueno no le voy a alargar más nos estamos viendo en el próximo video cualquier cosa me dejan sus dudas y como les dije también cosas que tengan en los comentarios me lo están dejando ahí y bueno nos estamos viendo en el próximo video suscríbanse en el canal si no están suscriptos regálenme un like o como diría alguno peguense en una suscribida peguen una likeada será? una likeida una compartida tengo instagram ahora también lo dejo en la descripción tengo twitter también tenemos discord tenemos whatsapp tenemos todo les dejo todo y bueno nos estamos viendo hasta la próxima que tengan un buen juego esta fue otra vida de cagamers y bueno vamos reino hispano vamos reino 1335 vamos furia latina en el 1341 a ponerle todas las pilas hasta la próxima